¡Vamos! Disfrutar de seguir superándote. Descubrir cosas nuevas y compartirlo con quienes más querés requiere energía. Supradin tiene una completa fórmula de vitaminas y minerales que te ayudan a recuperar la energía que necesitas para hacer lo que más te gusta. Supradin, energía para disfrutar. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lizoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2. Para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lizoform. SC Johnson. Una compañía familiar. Creer que vos no estás en riesgo puede ser un riesgo. El sedentarismo y la obesidad pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular. Ante alguno de estos factores, consultá a tu médico. Unas pirinetas al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares. O se casa otro de los pe... Traidor. Pero... Y das friar. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de calor extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. ¡Suscríbete al canal! De piladas. Naturales. Únicas. Nuestra fórmula con triple acción te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. DAB cuida todas las axilas. Los jueves a las 23, llega un programa que te va a entusiasmar. Monumental Moria es el programa que motiva. Monumental Moria es el programa que motiva. Los mejores shows. Uno, dos, tres. ¡Qué divertido! El humor más picante. ¡Ay, menea la golita! Los skets más divertidos. ¡Qué volumen! Y los musicales más atrevidos. ¡Ay, qué placer! Como solo ella puede hacerlos. ¿A Kazán sería la reina de qué? No tiene ni pensada. Mejor. Llega a la pantalla de volver, la guan del espectáculo. Moria Kazán. Yo soy Reca Turrega, la pantera de Matadero. Chiri, chiri. Monumental Moria. Jueves a las 23, solo por volver. Adelante. Este sábado llegan las películas de Porcel y su humor incomparable. Maratón Jorge Porcel. Es humor incomparable. Maratón Jorge Porcel. Este sábado desde las 15, solo por volver. Noviembre en volver. En el mes de la tradición, disfruta una programación bien, pero bien nuestra. ¡Mira! Vuelven las películas de Olmedo y Porcel. Y aquí estamos nosotros. Los mejores títulos de los dos grandes íconos del humor argentino. ¿Quién sos? ¡Rober Redford! ¡Sí, señor! Llega un estreno imperdible a Platea Volver. El ciudadano ilustre. Llega el film de los hermanos Duprat, que consagró a Oscar Martínez como mejor actor en el Festival de Venecia. ¡Whisky! La película que fue parte de los Oscars y triunfó en los más prestigiosos festivales internacionales. ¡Salud! Celebramos nuestra tradición con las figuras más representativas de nuestra cultura. ¡Son sensacionales! Juan Carlos Calabró. Un rescate emotivo de su trayectoria y una maratón de películas con sus títulos más importantes. Recién dijiste que hoy te gustaba más que nunca. Cacho Castaña. Su inolvidable show del 2009 en el Teatro Gran Rex y un especial con sus películas memorables. Lo que pasa es que nunca encontraste un tipo que te moviera al piso. Nunca. Soledad Pastoruti. Dos películas para disfrutar de la incomparable voz de la reina de Arequito. ¡Chau! Noviembre en Volver. Las series que más te gustan con tus personajes favoritos. De carne somos. El desopilante humor de Guillermo Franchella en una historia bien argentina. De carne somos, ¿no? 22. El Loco. Un policial dramático atrapante con la actuación especial de Adrián Suari. Gran elenco. Dígale que estuvo el 22. Seguinos en Instagram y reviví los contenidos inolvidables que más te gustan. Noviembre se disfruta pura tradición. Noviembre se disfruta solo por volver. De lunes a viernes. ¡Policía! Llega una serie pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. ¡Eh, muchachos! ¿Qué querés buscar? Ir al cumpleaños a mi hija y yo quiero... ¡Dáme, dáme, 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 dáme. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Policía! ¡Mirá que sí! ¡Mirá! Él es un seductor. Mi nombre es Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suar, Leticia Brediche y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te creas que no van a seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22, el loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver. Este sábado, como hijo, es un santo. No se me ponga así, viejita. Hay que ser moderno, vieja. ¡Tamón! Como hermano, un poco cuida y sobreprotector. Ya se acabó. Soy un amigo de Puki. Vení, chiquito. La Puki no tiene amigos. Tiene compañerito de colegio, ¿estámos? Como carnicero siempre bien predispuesto. ¿Pero qué me querías amarga el día? Vos no sos finita, ¿eh? A brindar la mejor atención. Acá está. La mejor riñonada de todo el barrio. Gracias. Guixermo Franchella y su inconfundible humor en la serie Éxito. De carne somos, ¿no? De carne somos, sábado a las 10.30. Solo por volver. De lunes a viernes, las tardes en volver son pura atracción. Son jóvenes, son seductores, son talentosos, son soñadores. ¡Bravo! ¡Eso son mis hijos! Pero tienen algunas diferencias. ¿Escucharon lo que escuché yo? Sí. Llega Atracción por Cuatro. Romances, traiciones, encuentros y desencuentros en una historia que tiene toda la onda. Las buenas canciones se tocan en cualquier parte. Dado temprano le vamos a tener que decir que nosotras queremos formar nuestra banda. Sí. Luisana Lopilato, Rodrigo Guirao Díaz, Camila Bordonaba y Darío Lopilato en la serie que te va a hacer disfrutar del mundo de la música. ¿Nosotros no nos conocemos? Atracción por Cuatro. De lunes a viernes a las 17. Solo por volver. Los jueves a las 23 llega un programa que te va a entusiasmar. Monumental Moria es el programa que motiva. Los mejores shows. Uno, dos, tres. ¡Qué nivel! El humor más picante. ¡Ay, menea la golita! Los skets más divertidos. ¡Qué volumen! Y los musicales más atrevidos. ¡Miau! ¡Ay, qué placer! Como solo ella puede hacerlos. ¿A Kazán sería la reina de qué? No tiene ni pensado. Mejor. Llega a la pantalla de volver la guan del espectáculo. Moria Kazán. Yo soy Rika Turrega, la pantera de Matadero. Chiri, chiri. ¡Uh! 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 Monumental Moria. Jueves a las 23. Solo por volver. ¡Uh! 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 Ya lo dijo Tato. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financiistas por una razón muy especial. Justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates. Esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio acá hay distinto. ¿Qué fíjese? Usted va por la calle San Martín donde está la casa de cambio. Está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, astres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, déme tres dólares. Y el otro dice, déme cuatro dólares. Y el otro dice, déme ocho dólares. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, desechos, caen muertos arriba de un sillón. Desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení. Hoy me gané catorce mangos y no hice nada. Tato siempre vigente. Encontralo todos los jueves a las 22. Solo por volver. Un, dos, tres, cuatro. Tarde de películas. Para que nunca le falte música y diversión a tu semana. Tarde de películas. Lunes a viernes a las 13. Solo por volver. Por fin llegó el otorgueño, Eva. Y así comenzó todo. Vendedores. ¿Qué fue lo que viniste a vender cuando me tocaste el timbre? Empresarios. ¿No sabes si la señora sale esta noche? Sí, señor. Va al Teatro Astros. Ajá. ¿No sabes si yo salgo con ella? ¿Casadas? No tengo plata. Si te da lo mismo, otra cosa. ¿Qué? Ludos. Ya van a volver a encontrarse en el cielo. Por eso lloro. Y mucho, mucho más. Matrimonios y algo más. Viernes a las 22. Solo por volver. ¡Viernes a las 25. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con este video! Gracias por ver el video